a ver en que parará este ft, buena actitud ahí Richie, yo juego cuando ustedes quieran, excelente, bueno y lo entramos fuerte, de una vez el roll, por ser espalda tal vez no no logró funcionar, no lo pudo alzar para combo, vamos con el spam, buena paciencia de bimbo, powercrush, buen low por parte de Kenchiro, viene el egg excelente en un sidestep, no castiga bien el Kenchiro, viene el primer Kenchiro time de la velada boxística y aún así sale ganancioso bimbo démosle otra vez entonces, primer round de ventaja para bimbo que le lleva rato verdad, de no jugar, algún ft transmitido, buenísima nota que la acepto a Kenchiro, buena paciencia de bimbo, ahí castiga con agarre, se levanta con 4 Kenchiro, tiene el spam de loki, se levanta con 4, muy bien, y como dice maquiori, correcto, Kenchiro está jugando con loki, chloe, muy lindo ahí bailando un poquitito, un buen one running por parte de Kenchiro, el swim de loki chloe, excelente, moviéndose bastante ambos jugadores, se agacha Kenchiro y bimbo castiga en pared, muy bien, ahí se agacha nuevamente, hace daño en pared, cuidado con la presión que está tirando bimbo, él decide cambiar a gare y se levanta con pared, bueno ahí logra hacer launcher ahí Kenchiro, baja un buen rango de vida, nuevamente lo quiero repetir, power crush hide, se zafa Kenchiro muy bien, viene el spam, se agacha bimbo, buena lectura, el juego, ahí le cambia el agarre, cuidado Kenchiro, dig jab, blow, y se lleva el primer round, empezando a pokear uno de los dos, 2-1, agarre, ahí agarra a Zunzize para salir de la presión, muy bien, Rube, Eda, Kenchiro muy bien, ahí puede hacer el combo fuerte, decide cambiarlo, ahí botonea bimbo, un buen load de backdash, que sale ese save, ese power crush, da un forward 2 creo, nuevamente es el mismo agarre, no se zafa Kenchiro, con 4 sale bimbo, no castiga, Kenchiro y se pone en ventaja, perdón empata la situación a 1-1, buen ejercicio, ahí puede castigar con launcher, decide castigar distinto, está bien, buena defensa, buen load, por parte de Kenchiro, lo levanta, Rueda nuevamente, que aquí puedo oportuna, este combo baja un montón de vida, sale con 4 bimbo, vuelve a castigar, power crush por parte de Kenchiro, igual standing, muy bien, sale de la presión bimbo y por la mínima, con el agarre logra cuantificar un round más a favor de él, en intercambio recibe más vida bimbo, dando el spacing, quiere jugar un poco a la defensiva, uy ahí lo agarro muy bien, con la rueda, saliendo de presión, buen load parry por parte de bimbo, casi casi se levanta con 4, muy bien, load parry nuevamente Kenchiro, que buena, que buena vista, pero ahí ya igualaron en vida, buen load por parte de Kenchiro, que raro resolver y el ángulo le favoreció a Kenchiro ahora, esto se pone empatado 2-2, hasta el lider se asustó y dice WTF, que sucede, muy bien, bimbo se levanta, no continúa en el float, excelente visión de bimbo, ya sabe que ese siguiente era low, muy bien, cambiando ahí un poco los stands, los streams, para cambiar un poco el orden de las cosas, buen counter y por parte de Kenchiro, no soltifica el daño en pared, que es importante, Kenchiro time, que ese es low, y sí que sí, este sí va a bajar bastante vida, se levanta con 4 bimbo, low, cambia, roll, y una vez, empezamos, ya iba a completar nuevamente, pero cambia, excelente agarre por parte de Kenchiro, uh, haciendo daño con Loki Chloe, ha estado mañón, es a Loki, se agachó counter hit, y claro, eso baja un montón de daño, oh, el hopkick, que es eso, de una vez, Kichar, pero no perdona Kenchiro, uh, hace rueda bimbo, muy bien, que es ese, counter hit, pegándolo Kenchiro, buen daño va a ser, casi lo lleva a la pared, buen size por parte de bimbo, excelente low de counter hit, muy bien, la lectura de bimbo con ley, uff, aquí pudo Kenchiro terminar, y no, eso es doble low, excelente, dos rounds arriba, muy bien, ahí ambos jugadores moviendo, ese buen movimiento de bimbo con los sidesteps, saliendo un poco de los strings que tira Kenchiro, ahí está plus en block, Ketan forward 2, completa todos los movimientos, hay boton en el último, sale la presión, bimbo muy bien, hopkick, excelente, bimbo, quiere continuar, nuevamente el mismo agarre, no lo zafa Kenchiro, se precipita, Kenchiro time, muy buen castillo de bimbo, ahí está, midiéndolo a la perfección, vamos a ver, vamos al siguiente round, el buen movimiento de bimbo, tratando de, de salir de la presión con el backdash, sale el agarre muy bien, uff, casi sale ganancioso el segundo hell sweep, muy bien bimbo, haciendo el combo adecuado, lo recibe con powercrush, buen low por parte de Kenchiro, bueno ahí iniciamos entonces, a hopkick por parte de Kenchiro, buen counter que tiene para combo, yoshimitsu, buen baile, ahí está tirando el bimbo, excelente, tira inbloqueable, lo tiene medido, excelente bimbo, variando, usando todo el catálogo de movimientos de, de yoshimitsu, vamos a ver como se adapta, Sama Kenchiro, que ya bimbo visualiza muy bien ese, low parry, concreta, un buen daño, estaba bailando un poquitito, ahí con la situación bimbo, está en ventaja, ahí no castiga, uy que fue eso, y ahí puede hacer un montón de daño, Kenchiro, uy no aprovechó bien con el, el, el como se llama, los dustparks, pero bimbo al final castiga con agarre, hopkick random, no la pega, buen counter y por parte de Kenchiro no aprovecha el daño en el combo, 1-1 por parte de bimbo, powercrush, hellsweep, por parte de loki, doble low, triple low, se da vuelta, castiga con espada, excelente, low parry pero no concreta esos daños, Kenchiro es importante, esas pocas oportunidades que tiene, no se pueden desperdiciar, digjap, homing, y empata la situación, esto se pone 1-1, vamos a ver, en el spacing se echan para atrás, está de espalda, sale del agarre, muy bien bimbo, buena defensa, por lo menos los agarres es el que más ha quitado entre los dos, está vacilando un poco el bimbo, a ver que cambia, muy buen guardoni por parte de Kenchiro, tira low y se zafa, vamos forward 2, eh, back 3, eh, back 1, perdón, eh, back 2, buen low parry por parte de bimbo, uh, aunque sea en float, lo agarró Kenchiro y recibió daño, ahí está plus, van forward 2, 4, sale de la presión, ahí bimbo, excelente, ya está poco Kenchiro de culminar, ahí castiga bimbo, y se puso en ventaja, entonces 2-1, muy bien los 2, vamos a ver cuál pega Kenchiro, buen side step de bimbo, de fijo por la posición del cuerpo no pudo conseguir el combo, pero excelente visión de side step, agarro 1-2, quiere tirar el aliento de dragón, lo hizo bimbo, down back 3 varias veces, down forward 2 lo tenía para combo, 4-1, dice el líder, un día jugamos con Kenchiro, cuando se ataque en 8, y bueno le damos duro ahi Kenchiro fuerte ya empatando en el low parry vamos a ver como culmina no castiga bien Kenchiro agarra 1 más 2 se agacha bimbo y que sigue con Wallstanding 4 muy bien V Distance Float no lo agarra Kenchiro casi casi excelente Launcher para llevarlo haciendo casi completa el daño óptimo Orbital al aire Dig Jab Low Orbital nuevamente 1 a 1 por parte de bimbo casi se marea e interrumpe Kenchiro un buen low de homing low height aprovechando los frames excelente bimbo que hace low parry uy le parrean el Rage esta buenisimo eso Kenchiro se motivo 1 a 1 se pone esto agresivo ahi el Kenchiro y cambia de strings agarra 1 más 2 ya casi se puede jalar el perfect y asi fue perfect para Kenchiro muy bien 2 a 1 se pone esto esta interesante man low lo levanta casi completa el daño que tiene que hacer buen parry un buena presión con los frames esta teniendo Kenchiro complicado salir de ahi uff zafa el agarre 1 más 2 ahí mismo puede castigar el whiff excelente counter de down back 4 ahí esta plus on block tira faro y le interrumpe buen forward up 3 aquí puede hacer el Rage para culminar no decide le interrumpe el Rage a Kenchiro y por la mini e iniciamos fuertes muy bien bimbo agarrando distancia uy esa era counter hit ahi no continuo buen visión de parry castiga bimbo muy bien luego por parte de Kenchiro lo tiene en float bimbo ya esta contra la pared cuidado sale la presión de Kenchiro muy bien se quita el agarre bimbo y se agacha excelente con guarda 1 más 2 casi completa combo esta casi un pixel de vida en Kenchiro se aparece el lado contrario muy bien bimbo y se pone en ventaja 1 a 0 casi lo pega con el bloqueable de la espada activando parry ahí le activa el low se levanta con guarda 1 a 2 hace un pared buen low buen digge fue parte de Kenchiro buen low ya sabia que venia otro low y ahi bimbo tiene la lectura hace low parry y se pone en ventaja 2 a 0 rapidisimo se encuentro con orbital por parte de Kenchiro lo puede llevar a la pared casi casi ojo con la presión en pared sale ganasio su bimbo 1 a 1 otra vez 1 a 1 digge ya blow casi que tiro otro low ya lo habiamos previsto agarre 1 más 2 que baja bastante vida muy bien bimbo ingloqueable lo parrea uy ahi por los plus creo que Kenchiro aplica muy bien el rage drive y se pone a 1 round entonces para empatar uy ahi no castiga mal Kenchiro 1 a 1 por parte de bimbo 3 2 2 back clip con ingloqueable ahi castiga bien con el back 2 2 se están alejando ingloqueable ah bueno podría jugar tal vez con maglovin que ahora tiene compu tal vez o alguien de pc también de la comunidad en general o del chat que están ahorita ahí lo podemos hablar con mucho gusto oliendo y bueno pero Kenchiro anda modo salvaje no hay digge y una vez no perdona 1 a 0 a favor de Kenchiro diría de bimbo buen low parry por parte de bimbo lo puede llevar a pared casi casi igual buena misión ojo el parry back 2 2 eh front clip con ingloqueable uy ahi castiga pero decide hacer agarre muy bien y todo el daño que baja ese agarre uy lo levanta por el suelo casi casi completa todo el string da un back 3 varias veces muy bien vamos a ver quien quiere entrar primero al ataque todo de lejos parry porque Kenchiro le tira low limbo otro low waltzando en 4 muy bien Kenchiro poniendo presión casi que están igualados de vida ojo ahí puede romper la pared decide cambiar y oh buena ya sabemos ahí sigue Kenchiro con el stance que tiene la pierna arriba a veces tira low entonces buena misión por parte de bimbo se zafa el agarre 1 más 2 bien front flip con ingloqueable back 2 2 no castiga óptimo Kenchiro se agacha bimbo excelente y lo puede llevar a la pared que lindo bombito down forward 4 vamos al round 4 entonces down 3 varias veces bien el low sale como waltzando en 4 back 3 para agarrar a impulso está en screw no se percató Kenchiro no importa con ese parry ahí está metiendo toda la presión sale bimbo con agarre 1 más 2 se levanta con 4 parry no sabía que se podía hacer eso ojo los plus anda como loco Kenchiro 1 1 por parte de bimbo back 2 2 a ver como resuelven ambos uy que fue de low que buen low parry de bimbo que buena visión bueno volvemos entonces fuertes y valientes 5 a 2 uff bueno parry ahí elian tirando clases de coaching a Kenchiro aquí en vivo ya que conoce bien al higo y también porque si he estado repitiendo varias cositas que bimbo también ha leído con toda la razón bueno forward 4 veces buena misión por parte de bimbo entonces vamos para el round 2 excelente ahí ambos usamos cada uno con spacing waltzando en uno nuevo excelente presión ahí de Kenchiro en float casi cuando sigue terminando en combo flow con low homing counter hit sale ganacioso bimbo uy casi que no lo continuo en el combo igual el no hand forward arriba el hop kick de yoshimitsu muy bien estamos dando ese spacing cuidado con el low el cabezazo ahí se venía a venir buen baile tirando ahí bimbo aquí tenemos todos los yoshimitsu para no castiga ahí Kenchiro tiene que estar atento creo que será menos 13 en homing vamos a ver quién quiere entrar yoshi es un lío dice el yant si claro un buen daño por parte de sama Kenchiro le cambia el agarre muy bien bimbo está suelto ahí zapando los agarres damos 3 varias veces un bloqueable muy bien bull crouch casi lo hace nuevamente un low orbital cambiando 1-1 back 2-2 sale el agarre 1-1 castiga se precipita Kenchiro time y sabemos que esas mil niveles esta clase de retos aunque el online no es lo más preciado del mundo pero diría que más de una es un mal necesario para seguir jugando con gente buen health no continúa ahí el combito Kenchiro con billy hay castiga porque es vendidísimo es excelente bimbo buena con low 2 lows 3 lows 4 lows con counter no sigo el combo agarre de 1 creo que es ese y se pone en ventaja bimbo entonces 1-0 down forward 2 apenas para convicto muy bien casi casi lo lleva pared buen low le receta lo mismo Kenchiro buen spacing eso lo puede llevar para combo excelente Kenchiro casi hace daño en pared se agacha bimbo big jab muy bien Kenchiro ahí continúa casi hace el daño óptimo en pared buen low y el tercero no castiga es vendidísimo vamos a ver cómo reacciona buen spacing ahí de bimbo agarre de Kenchiro y por la mínima sale ganancioso empatamos la situación buen combo nos da Kenchiro lo tira en pared casi hace el daño óptimo muy bien inbloqueable 2 lows el tercer low lo ve Kenchiro el low para harvey pero no completa y el daño buen daño por parte de bimbo agarre de 1-2 haciendo presión da un back da un forward 1-4 tira en el bloqueo le va a gagan float Kenchiro uy ahí puede continuar el combo no se porque no lo hizo low height muy bien en ventaja Kenchiro 2-1 bailando un poco bimbo ojo bueno muy low 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 de snake nuevamente no rompe pared muy bien ese 6-2 creo que es casi casi lo lleva al otro lado de la pared 1-1 no castiga muy bien Kenchiro no se zafa esta vez el agarre bimbo buen spacing bimbo ya varias veces lo pudo haber flotado pero elige esta esta vez para lograrlo vea que está en rage cuidado por ahí muy bien apoyándose en la pared buen low confirma loki un bloqueable de espalda da un fuego bar 1 y apenas apenas empata la situación esto se pone 2-2 bueno ahí le gano el power crush de Kenchiro a bimbo lo agarra un float ahí se le cae buen low otro low pero le esta partiendo ahí a puro low bimbo un bloqueable buen size por parte de Kenchiro que lo lleva a la pared excelente para usar el rage hace buen daño en pared que no sale y ahí si con un low muy muy y una es power perdón el primer tackle ya garantizado 1-2 confirma se agacha ahí con ese juego muy bien ahí digjab otro low da un forward 2 interrumpe con digjab el forward up 3 lo lleva a pared casi casi buena Kenchiro casi concreta el combo agarre de 1 se levanta con 4 segundo tackle bien ahí bimbo zafándose el agarre tira imbloqueable casi casi aprovechando bien la pared confirme loki en el suelo 1-0 se pone esto muy bien ahí uy casi continua para combo bimbo se levanta mal castiga con powercrush hace fallida el tackle ahí no castiga como tiene que ser buen low parry por parte de bimbo ya esta en la pared cuidado cuida con el agarre tira Kenchiro time no fructifico el Kenchiro time a Kenchiro 2-0 rápido este set bimbo aprovechando ahí el gimmick del Yoshi toda la distancia que sale alejándose de la presión muy bien ahí el Kenchiro un buen ingloqueable por parte de bimbo echándose para atrás uy ese counter si lo puede llevar a combo no fructifica one low aprovechando los close range ahí lo tiene para combo falla el combo nuevamente Kenchiro buen size fue parte de bimbo ya esta sentado el Yoshi tira al aire Kenchiro todos los golpes a ver cual le pega buena paciencia de bimbo que sería que venía tackle ya son decisiones de la vida que tiene una repertura de caracteres no amo kuyin anda Kenchiro buen low de bimbo de espalda usa la espada otro low buen low parry de Kenchiro así puede hacer un buen combito ahí falla mete botón creo bimbo rompe el balcón excelente daño por parte de Kenchiro buen low aprovecha los close frames da un juego de guardia y vamos entonces 1 a 0 para realian nina el main de bimbo es nina hasta la muerte es un personaje incomodísimo que usa bimbo muy bueno tirando varios strings de nina uy será que ese fue el mejor castigo creo que lo podía elevar con watsami en los turnos ojo los close frames y bueno 2 a 0 fuerte el Kenchiro ahí lo tiene para combo excelente decisión lo puede llevar a pared uff ahí lo tiene casi casi completa el combito muy bien ojo el close frame muy bien bimbo ahí agarrando la defensa fuerte pero ya el presión en pared es complicadísima que nina y dándole buen low parry por parte de bimbo down 3-2 por parte de bimbo down forward 2 wall standing down forward 4 1-2 down 2-3 buena kenchiro ahí con nina sacando la casta uff casi la hace el agarre bimbo muy bien cancels por parte de kenchiro y anda motivadísimo el hombre anda que no le cabe en el calzoncillo ahí kenchiro y saca el primer round fácil y key charge y todos los males pero y que que sucede aquí compañeros que sucede este odio de kenchiro pobre bimbo bien kenchiro pero esto es con odio parece se levanta con dos piernas bien bimbo ahí haciendo combito con el bryan no castiga 6 step 1 buen buen movimiento ahí por parte del bimbo cuarto 4 aprovechando el frame se levanta con 4 kenchiro hatchet kick uff digjab uff lo levanta con wild standing 1 y 1-2-4 empata la situación uff que buen launch y puede hacer un buen daño aquí kenchiro excelente kenchiro de una vez vea sargento ahí apoyando el la hazaña del kenchiro de todo estamos presenciando aquí sargento esto está está fuerte está muy intenso bien da un da un 2 digjab muy bien ahí haciendo daño bloquea el hatchet kick muy bien doble lujo fuerte de kenchiro da un 3 se levanta con dos piernas el plus frame 1-2 completa todo el stream muy bien con el circuit back 4 y así se lo llevó bien kenchiro excelentísimo magic 4 muy bien ahí bimbo buen low se agacha muy bien ahí ya lo tuvo medido hace correcto con biton forward 2 excelente kenchiro que en este no ha perdido ya ha completado los combos en todo momento ya que en encuentros anteriores no lo ha podido hacer sin embargo en este tuvo muy buena ejecución en el match anterior muy bien el famoso sama kenchiro buen daño buen size por parte de bimbo agarre 1-2 forward forward 1-2 forward 4-1 haciendo con el combo muy bien de bryan hatchet kick muy bien se zafa el agarre uff casi completa otro low 2-4 2-3 perdón haciendo town como loco bimbo rapidísimo se transformó y le va ganando a kenchiro rápidos 2-0 uff orbital homing uff tuvo más paciencia ahí lo tienen float que es esta cuestión estamos como locos agarre 1-2 muy bien ahí bimbo casi el cancel para continuar con el combo muy bien uff agarre y si era buena lectura agarre 1-2 de kenchiro y ya se le esta rimando a bimbo buen low confirma loki kenchiro se zafa muy bien para hacer uy el combo no lo completa agarre 1-2 muy bien se levanta bimbo como tiene que ser snake edge la vieja confiable no perdona uy no continúa el combo otro snake que es esta cuestión que es esta loquera punta de snake vive el hombre forward 4-4 4-4 1-2 continuan la consecución de movimiento muy bien el rage quiere aprovechar orbital y bueno vamos volvemos otra vez da un 3-2 otro hatchet kick DDT con agarre se levanta bimbo muy bien se levanta bimbo fue 1-2 ojo que hay explos uff casi continúa ahí kenchiro muy bien ahí bimbo en el intercambio de golpes se da un su spacing ahí lo agarra en en whiff para castigar hasta marvin se asustó con el cambio del kenchiva doble hell sweep ahí poderoso otro low por parte de sama kenchiro ojo se levanta con 2 puede terminar el combito round 3 en float puede continuar el combo no misery of change excelente agarre muy chiva back back 1 para close frame 4 con low orbital uy ahí lo tenía para whiff que es esto big jab la vieja confiable el big jab regaló el último bim dice lian nina ahí va bien el limbo que ahí continúa el asedio perdón en sama kenchiro que es esa violencia que es esa violencia de kenchiro uy que es eso de bimbo y va a ser waltzanding 2 uff el roll hace que esta vara continúe 2 a 1 dice lian nina que es Abraham oiga no le quiten méritos ahí a kenchiro vamos a ver bimbo vamos a ver como resuelve esto uff DDT muy bien back 1 con plus frame se supo bien defender ahí ahora oiga y guardeme mate ahí en kenchiro uy with punish excelente en screw ahí puede terminar el combo bimbo muy bien buen daño down back 3 orbital se tira empatada ward running 3 por parte de bimbo muy bien close frame cuidado orbital para cancelar un un low excelente entonces 2 a 2 se pone esto a un round de bimbo llegar al 10 vamos a ver kenchiro como logra subsionar esto hatchet kick muy bien ahí botonea kenchiro buen asedio ahí con los frames van a jugar uno varias veces orbital y se hace el combo eso sería todo y si que si bien 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 vamos a ver